Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo una petición, otra petición, de un look verdoso con tonos marrones para diario. Es una petición de una chica que se llama Segmed 1987 y pues bueno, el look es este, pues eso, lleva verdes y tal. Os voy a enseñar un esquema donde he hecho un poco para que os hagáis una idea. Es este. ¿Vale? Entonces, he utilizado en todo el párpado móvil, de hecho os voy a enseñar casi mejor los colores que he utilizado para que os hagáis una idea. En el párpado móvil he utilizado este verde. He utilizado la pared de 120 colores porque considero que a lo mejor hay más gente que pueda tenerla y tal y le pueda dar más uso. He utilizado este verde para el párpado móvil. Para iluminar en el lagrimal he utilizado este color que parece, es una mezcla entre amarillo y verde. Dependiendo de la luz es más verdoso, más amarillento. Y en la zona exterior del ojo he utilizado este marrón que tiene un poquitín de shimmer. Luego por otra parte, para dar con el marrón mate, para oscurecer y para dar profundidad al ojo he utilizado este marrón. Este de aquí. Entonces, pues eso básicamente es lo que he utilizado de sombras de la pared de 120 colores, como podéis ver aquí. Entonces, pues eso, en todo el párpado móvil, en el lagrimal, en el exterior y luego para oscurecer y dar profundidad al ojo el marrón mate. Luego por otro lado he marcado con el colorete, he marcado el pómulo con un color, con un colorete así, no, coral no, marroncito, un poco con destellos dorados. Y en los labios he utilizado un rosa oscuro, tirando a oscuro. Entonces, pues nada, espero que a la chica que me lo ha pedido, a Sejmec 1987, le haya servido. La verdad es que no estoy muy segura de si le haya podido, le puedo ayudar porque ya os digo, yo para los tonos verdes y tal, no me veo en absoluto, entonces realmente me veo muy rara. Así que, nada, si os gusta podéis quedarse. Bueno, pues este ojo queda así, como podéis ver, y vamos con el otro ojo. Yo ya he aplicado un primer, he aplicado el primer de ELF, y vamos con el otro ojo. Voy a utilizar con una brocha como esta, que es muy gordita, es de Sigma. Voy a utilizar el verde más oscuro. Cogemos un poco de producto, descargamos y aplicamos por todo el párpado móvil. Así. Ahora con un pincel de lengua de gato, finito, como este, vamos a coger el mismo color, y vamos a delinear la zona de abajo con este color. Bien, ahora con un pincel de difuminar, como este, difuminamos los cortes. Vale, ahora con el mismo pincel de antes gordito de Sigma, vamos a coger la sombra entre marrón y verdosa, así como un poco lima, y la vamos a aplicar como punto de luz en el lágrima. Así. Ahora con la sombra marrón, con un poco de shimmer, vamos a coger, descargamos, y en el final del ojo, en la parte externa, pues aplicamos este color. Es simplemente para perder un poco, tanto color verdoso en el ojo. Y ahora con el pincel para difuminar, pues difuminamos ese corte de aquí. Ahora con el marrón mate, con el pincel para difuminar, cogemos producto, y lo aplicamos en la zona de la banana, justo en la zona intermedia entre el ojo y el hueso. Y ahora con el pincel para difuminar, cogemos por un poco de солнcompilidad, y lo aplicamos en el pincel para difuminar, y lo vamos a probar cuando gereki 민주 de Maternitzé. Y ya venimos los polen que ya tengo que raine entre력, Y ya está ofereciendo a todos estos coptes queоду, ya está listo con el pincel para difuminar. Antes de invernale, ponencelos 내� jauntos más de tratamiento. Aquí estamos en el pincel para muerte. Juntos pedo y ya krijم el chip, y ya estuvimos todos nuestros pies medilos, y ya no SMITH con el pincel. Y ahora con el mismo pincel de antes de lengua de gato lo limpiamos en un pañuelo y cogemos el mismo marrón mate. De modo que ahora vamos a alinear la parte de abajo pero solo los tres cuartos, perdón, un cuarto externo. De modo que se mezcle con el verde. Vale, ahora con la brocha de antes, la gordita, el pincel gordito que es este, cogemos el amarillo más clarito. Y lo ponemos en el arco supra ciliar para iluminar. Vale, ahora con una brocha de poquito pelo y un pincel biselado, así planito, este es muy muy pequeñito, pues cogemos sombra negra y delineamos hasta los tres cuartos del ojo la delineación superior. Perdón que no lo he dicho. Perdón que no lo he dicho. Vale, una vez delineado lo que vamos a hacer es con un lápiz negro, yo en este caso voy a utilizar no de criolán, vamos a delinear la línea de agua. Vale, y ahora con una máscara de pestañas, en este caso voy a utilizar esta que es una de Kiko, es un tratamiento de... Para alargarla supuestamente dura 30 días, empezado hoy, pues nada, aplicamos la máscara de pestañas. Y ya tenemos los ojos. Bueno, pues ahora una vez que tenemos los ojos, vamos a aplicar el colorete y el labial. Entonces yo voy a utilizar como colorete el 04 Mango de Deli Plus, que es este, que es un marrancito con algún destello, muy poquitos, y voy a coger con la brocha y me lo voy a aplicar justo en el hueso del pómulo. Bien, ahora después lo que vamos a hacer es aplicar el labial. Ahora os voy a utilizar un labial que, si os digo la verdad, me vi en una revista, no sé si en la Glamour o algo así, es este. Y el tono, pues para que os hagáis una idea, es así. Aquí parece muy oscuro, pero en realidad es un rosa... un rosa oscuro. Voy a poner también encima del labial un gloss, este en este caso es el de Stay With Me de Essence, en el tono Me and My Ice Cream. Y pues para darle quizá un poquillo más de jugosidad al labio. Y nada chicas, este ha sido el look. Espero que a la chica que me hice la suscripción le haya gustado. Yo sinceramente con estos tonos verdes yo no me veo, porque yo no... Yo creo que para mi color de piel y mi pelo y mis ojos, pues... Yo creo que no me favorece... Ay, el flequillo. Que no me favorece este tono para mis ojos. Pero bueno, que... Que nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Un besito.